Este es uno de los vehículos que dice la Administración Tributaria Mendoza es el primero de alguna lista de quienes no vayan a pagar el impuesto automotor. Al dueño de este vehículo, según informan las autoridades provinciales, se lo notificó, se lo citó, se le informó que la patente iba creciendo respecto del volumen de su deuda y finalmente actuó el Estado Provincial. Dicen que no será el primero, 3 millones y medio de vía de patente el dueño de un vehículo similar a este. Tras un fallo de la justicia, la Administración Tributaria Mendoza secuestró un Porsche GT3 que registraba una deuda superior a 3 millones y medio de pesos. Esto es parte del programa que tiene la Administración Tributaria Mendoza para atacar y corregir el problema de la mora en los impuestos patrimoniales, en este caso del impuesto automotor. Sabemos que son momentos complicados para gente, para las familias. Lo que no podemos permitir, sobre todo tratando de respetar siempre al contribuyente que sí cumple sus obligaciones, es que algunos otros no lo hagan. Con el fin de hacer cumplir las obligaciones de los contribuyentes, la ATM tiene como herramientas, tras el debido proceso judicial, rematar o secuestrar un bien. Este secuestro se llevó a cabo junto con la Policía de Mendoza y por una orden judicial, donde en un barrio privado de la provincia se procedió a secuestrar el vehículo. El contribuyente decidió manejar el vehículo hasta aquí, hasta las instalaciones de la ATM, y en este momento está procediendo a abonar y realizar la cancelación de su deuda en el impuesto automotor. Desde la Administración Tributaria Mendoza indicaron que por el momento que atraviesa el país, pronto se emitirán planes de pago para los deudores de impuestos patrimoniales, tratando de flexibilizar las condiciones. Además, ATM realiza controles para detectar deudores. Junto con la Policía de Mendoza y acompañando los controles que habitualmente ellos hacen, controlar las deudas de los impuestos automotores. No solo del impuesto automotor, sino al contribuyente se le analiza la deuda integralmente, cualquier tipo de deuda que pueda tener, y también se los asiste en cualquier duda que puedan tener en el cumplimiento de las obligaciones o trámites que puedan tener con la Administración Tributaria Mendoza.